¡Suscríbete al canal! 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 Las llamamos a los líderes que nos dicen que al frente nos hablo justo, nos hablo de Dios. Habla sin que no hay a gente, hallo de ellos para ellos. Los peones, los peones y las maquillas y las 있죠, esto es una cosa. Pues no me acuerdo con esto. Sin embargo, esto es una cosa que, paramos de ellos. ¡Pieron Kaleisa, que se le pegamos desde la SAE. Todos ustedes steigan directamente al Señor y a su alma. Hay una cosa que quiero decir aquí esta palabra sobre el debate, con una comparación de la WEST, que en desarrollo de las spades, en el sector de desarrollo y ha existido como crecer, e la 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 han de apartheid, y esas cosas se han visto que se hubierden las diferencias en las que sean los subjetivos. Aún aquí en lo que trabajé Hay que hay unkoilé que hay que trabajos de magro que trabaja, hay que trabajan con una va en gana, hay que roban, el sistema de trabajo. Pero hay unkoilé donde se planta lo que es basic education para todos. ¿Qué es lo que necesitan? por lo que hayan Balojustan en tufánía y� ... ... La vida de la vida y su audiencia y ayer en la vida de los años de 2023 con los vehículos de la vida que sí ¿Qué fue? ¿Qué es la vida con el mundo de news y el mundo de news y el mundo de news que nos vemos que se nos hagan que en el mundo de que hay un story que hay que hay que hay ¡Suscríbete al canal! por ejemplo, porque los sentados de activos noουνan otras 4,000,6,000 litros ABE ZAMZAM Os apostaría que el valor queета el valor de Ahabe ZAMZAM Un反opsio 20 años ¿Qué mal? Es una bien 되�a la historia, habe que realmente una buena Holida Yo brauchen al experimentar.. Una nueva.. Es que la economía que japoneses hicieron en la plán que dos años aمن Taime In-in-in-in-in-in-in-in-de-in-de-hacia, nosan más en 2 € en Estados-Arabes, 2 € en ni-Omb-citi, en Estados-Arabes, en Estados Unidos. Así que nuestras propias denuncian con nombres, nuestras propias denuncias de Nihom City en Estados Unidos, en también las diferentes las regiones. En Estados Unidos. ¿Puedes crear un hotel y ir a un hotel grande. Esto es en la capacidad de Pennsylvan, si ustedes reflejan S perfectamente, entonces es nuestro tiempo, cuando tenemos la clase de labor, ¡Utren todo de Unidos, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. donde el mundo de la Tür y la es 30 de antihibus Y los que nos dicen que wowen en antihibus entonces dar la tradición en antihibus de la tradición en la tradición este es un mazaro como la variedad de la cultura que estos deberían llegar a que ya que los que todos los que tienen en antihibusarlas y comienso a por sus vamos a ver y vemos, ¿vale? si no, la verdad si es que nosotros debemos hacer algo pero la otra cosa que podemos hacer a mí otra muy interesante videos En el momento en que las las cosas, me acuerdo con los videos, así que me parece que me parezca una vez que el video se ha quedado. En el momento en que te enseñamos a entender la vida de la gente. Sí, que es claro. En la vida, la gente le llama a la cama, 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 y luego le llama a la cama. Veamos a ver en el video, exactamente lo que se ve en el video. La cua es una piedra, en la botella está metas en la piedra, y una botella tiene una piedra de suave con la boca y en la boca se enfribe con la boca. La segunda vez que le puse un leite sobre. Una vez rígada por encima de los pasos de piedad de la cierra, la pequeña caja ponerse pertenecerla y ayer en el piso de la piedad del volante. Hemos visto este video, pero si te ha gustado el000ículo, yo creo que simplemente no sé que lo ha 네가, ¿por qué Setú es que está aquí? No, no está llegando a la escuela. No, 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 no estaba church, no está, no está... ¿Le qué usara? También llegamos a la escuela, pero si no, no. Pero tú tienes comonostizamos a la escuela? A ver, ¿qué partieras estudiando con la escuela de la escuela? Ella nos está dando la libertad con este cambio, que ¿por qué significa eso?, ¿qué es en medio de una escuela? en el aula, en el aula de la clase, le viajante, en él aprende al este. Esta es una artificial inteligencia. Bien, bien, bien. Entonces, con este video, se va a ver la estación de cómo se puede ver que el nivel de agua que está como arriba. Y va a más allá de abajo. Y va a más allá de abajo, y va a más allá de abajo. Y va a más allá de abajo, y va a más allá de abajo. Ahora, nos has dado a ver. Perfecto. Y esta bebida al agua. Va, va, va. ¡Va! ¡Va, ya! ¡Márala! ¡Qué tal! ¡Va! ¡Suscríbete al Pákistán! 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 ¡Suscríbete al Pá ¡Suscríbete al Pákistán! Sí, sí, intentamos preguntar a la gente, ¿qué es lo que me pidió en la vida? Claro, el pueblo se fue a la triste, ¿que es lo que me pidió? ¿No? Si, en la ciudad se le dijo 6, ¿lo que hay 6, los mujeres? No, 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 no. y om prenden Astronomers por el día, también o encomarados por el día también we ayudade que nos 튕il ¿Puedo decir que alguien quiere apel ojalá que alguien quiere apel ojalá que alguien quiere apel ojalá. ¿Qué es lo que se ha hecho? El Espíritu dice que no hay ayuda a ninguna de las que no hay. Hay que ir a la iglesia de la Hujjaj, y me adoran de nuevo al jubilador de la Cabe de la Cabe. Y como un heredador de la Résul, se ha llevado a la Mesías a la Cabe de la Cabe de la Cabe de la Cabe de la Cabe. Y me adoran de la Cabe 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 de la Cabe. ¿Qué es lo que hay en la tierra? 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 Y la tierra, ¿qué es lo que hay en la tierra? ¿Qué es lo que hay gente que hay en… ¿Qué es lo que hay en expected? ¿Qué es lo que hay en salir? y el primer momento me cuesta que me hay que me cuesta que trabaja, pero en el momento me había trabajado en la casa, fue muy muy social en la la daya, de los años 1970, me estaba muy bien conmigo, pero yo he visto el momento a poco, primera vez que en el momento en que hay gente que cuesta que hay personas que no me harrúmianos, y personas que están en las garras, entonces yo me entendí que si alguien se vea que no se vea que no se vea. Y después de haber hablado de dos o tres meses para irse. Pero después de haber conocido que hay problemas de problemas. ¿Cuáles sonidos? 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 Si se trata. ¿Cuáles sonido, Dra. ¿Cuáles sonidos con el corazón? ¿Tenía que Purivel Sincron Jasper, debería, ¿Cuáles sonidos deán? y por que esta��운 conseillería que estaba haciendo un conveniente. Encuentemente se llega al mismo tiempo que para alcanzar a la vista de la incapacidad de presidente y en que estábamos al momento, ¿Cómo se está con la disposición? ¿Cómo se siente? Sí, mi trabajo que me tenía que cuando yo no tenía toque más ni una텐 a mía que este concepto de nuestra Lo real instituto British� si si les considero incluso si me dijo que estábile con el el frato dijo que me dejo un phone con el presidente de IBA, me dijo que me dijeron que yo les voy a ir in trouble, me dijeron que yo como que yo porque yo me dejo que yo trabajo para comer, que yo te doy que yo me doy que yo te ofrez que me 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 dejo porque si ve que yo les ofrez que me dejo que los mejores sonhos de iconic figures, que sonhamos de profesionales de grandes giants de gigas, entonces yo no estaba pensando. Pero mi pensaba que el mundo se cambió, mi pensaba que los jóvenes se escuchan y me parece que tenemos que irá a la gente, porque si usted está en el país, por lo que si usted está en el país, la población de 50% está en el país. Entonces, esto es una situación en el país en el país, que no podemos ver ni si no podemos ver ni si no podemos ver ni si no podemos porque hay tantas magnitudes. Y 33 millones de millones de personas están en el país. y si no vamos a pensar como los profesionales, si no vamos a pensar en los profesionales, si no vamos a dar la atención, como llegar a la gente, como llegar a la gente, como mejor será. Entonces, esto es un gran gran, que me explico que es un gran gran step, que también hay un gran step en el monarque, que también hay un gran step en el que no hay un gran step en el que no hay un gran step en el día, Sí, muchas gracias por eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo puede que pasar esta lga que podría ser mejor que pueda la lo cost sustainable? ¿Se puede que podría ser? ¿Cole que podría ser mejor? ¿Qué es lo que podría ser posible? ¿Quién querido? ¿Qué es lo que podría ser mejor? em hullo de yo bien que trabaje a mí. Yo soy muy conocido a mí, como muy conocido a mí. Y me la es que no se puede hacer que lo que pueda hacerle algún día, ¿puedo ir a eso? A mí no hay que ir a eso. No hay que ir a eso. No hay que ir a eso y quiere que arrotar, y tenemos que íbamos, no hay que interrumprirlo, yo creo que hay que no puedo hacer esto, que se puede cambiar. Siempre se puede decir que se puede hacer. Hoy en septiembre, en seis meses, tenemos un mille de pilotos para hacer un mille de pilotos. Todos los trabajadores se pueden hacer. Porque es un co-building proceso. Me da solo cosas en cuenta. No, no, no. Porque no, no. Entonces, si hacemos que todos los trabajadores se pueden hacer. Entonces, si hacemos todo, todos podemos hacer. Me dan las videos en YouTube. que todos los dejo conmigo todos todos los dejo conmigo para que todos los dejo conmigo porque si se han llegado en la ciudad de la ciudad no te dejo yo no me voy a hacer ahora hemos tenido 45,000€ 500,000€ en un año eso es lo que yo tengo after inshallah, lo que hará lo que hará ¿Qué es lo que te parece? en este sentido creo que yo creo que es solo con mi que no hay ningún utilidad de cemento de metal. Por favor, todos los recomiendo que se quede a la vida. Por favor, ya que no hay que se quede. Ya que se quede, ya que se quede, ya que se quede, ya que se quede. Porque cada vez se aplica, cada vez se aplica. Por favor, todos nos trabajamos. Por favor, todos nos trabajamos. Sí, muy bien. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 People in the air come to the air say that they have heard that they have heard that they will not be the Parts of the House. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 I don't think that. No. No. para quien habita hablamos de nuevo, de muchos casos hay que se hacen cada uno de los que todos los ingredientes que me han visto, pero el ministro de los órganos se informa. ¿Cuáles son muy peligrosos? Este es un peligro. Este es un buen problema. Este es un problema donde se trata de muchas preguntas. ¿Cómo se tiene un gobierno, ¿estos que se han creado? ¿Ahora sí? ¿Ahora de hacer un problema? ¿Ahora siempre dijo al gobierno de abuelo a la oficina? ¿No, no, no. ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Enseñales, los doscientos pobres tendo. en este video, ya ¿Qué es lo que ha hecho con el gobierno? ahora sí, por lo que ya está, hay un día más allá de lo que ya está, porque hay muchas cosas que no se han dejado por lo que hay. Pero las cosas que no se han tratado, que los que le ayudan a la parte del estado, como el país de la elección, se han acorde del dinero de la energía bill. Creo que quizá no es 500 pundres a month, para que los ciudadanos puedan ver con los posibilidades delas, pero en absoluto porque todos los ciudadanos están en los países, pero también hay muchos que tienen crisis en el país y tienen un buen grado, en Asia y otros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.